Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Javier y en este video no voy a presentarles a un nuevo bebé, no voy a presentarles un trabajo de los que ya he realizado, sino les quiero informar que decidí crear un canal llamado Mía Fernanda como mi pequeña hija. Gracias a las personas que han comentado, que han dejado su comentario positivo en el video donde les presenté a mi hija, muchas personas me pidieron por mensaje y publicaron en el video que desean saber más de mi hija, que quieren seguir viendo más videos. Y pues bueno, muchas gracias por interesarse en mi pequeña, muchas gracias por interesarse en mi vida, no solamente por conocer mi trabajo, sino también por saber un poquito más de mí. Para todas estas personas es que decidí crear este canal, en el cual pues bueno, yo no sé hacer videoblogs, pero lo voy a intentar o trataré de hacerlo lo mejor posible. Para primer contenido, les voy a compartir con ustedes dos videos, bueno, unos dos eventos mejor dicho, que eran para la familia en sí, pero bueno, a raíz de que muchas personas se han interesado, decidí compartirlo con todos ustedes. El primer video es el Baby Shower que se realizó en Ecatepec, Estado de México, donde la mamá de Mía Fernanda es originaria, ahí le organizaron un Baby Shower, fue el primero que tuvo mi hija. Y también les estoy compartiendo la primera parte del Baby Shower que se realizó aquí en la ciudad de Puebla, donde yo soy originario o de donde yo nací y actualmente vivo. En esos videos, pues bueno, van a poder ver algunos de los juegos, quienes estaban, van a conocer parte de mi familia, parte de mi vida y espero que les guste, espero que dejen un comentario bonito y que también me ayuden a crecer en este nuevo canal. ¿Cómo lo van a hacer? Pues comentándome qué es lo que desean ver y las cosas que yo pueda realizar, pues lo trataré de implementar en este canal. Les comento, no sé hacer videoblogs, no soy bloguero, pero pues bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Para ver los dos videos que actualmente están disponibles, darle clic en el link que aparecerá en la descripción de este video o en las anotaciones que van a aparecer en pantalla. Muchas gracias por suscribirte aquí si eres nuevo y muchas gracias por suscribirte a mi nuevo canal. Yo soy Francisco Javier, nos vemos en Tiernosito Reward y nos vemos en el canal de Mia Fernanda.